Esta cosa, comparada con todas las brutalidades que ya hemos hecho en videos anteriores, esto es facilito, y la catalogan como la integral de uno de los concursos más importantes y competitivos y difíciles de integrales del mundo. Todo buen estudiante de cálculo tiene que saber que esto es el seno de x sobre x. Se me van las x, la integral y el seno todos sabemos que es negativo o coseno, en este caso de x evaluado de 0 a pi cuartos por el teorema fundamental del cálculo, y esto sería igual a negativo o coseno de pi cuartos, menos por menos se hace más, coseno de 0. Es decir, este coseno de pi cuartos pi es como si fuese 180 en sexagesimal, y sería coseno de 45, negativo o raíz de 2 sobre 2 más 1, y esto es raíz de 2 más 2 sobre 2, y no me he demorado ni un minuto en destrozar la integral del MIT, y esa sería la respuesta a esta integral de un concurso del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y con este el día de hoy...